Campos de Castilla. Resumen y personajes. Campos de Castilla es un libro de poesía publicado por la editorial Renacimiento en el año 1912. Fue escrito por el poeta español Antonio Machado y en él se plasman imágenes mucho más reales en comparación con sus obras anteriores. En este libro de poesías, Machado aborda una gran variedad de temas que van desde la descripción de paisajes hasta el comportamiento de las personas. También se habla sobre los sentimientos religiosos, así como los secretos de la vida. Personajes de Campos de Castilla. Álvar González. Este es el personaje principal de Campos de Castilla. Aparece tanto en la primera parte del libro como en la segunda, aunque en esta última de una forma mucho más simbólica. Se trata de un hombre que se esmera al máximo por el bienestar de su familia. Se distingue por ser un hombre honesto que ante todo ama a su familia. La esposa. Ella es la esposa de Álvar González, quien aparece en la historia como un personaje secundario. A medida que avanza la trama, es representada por el autor como una mujer sumida en un profundo estado de tristeza ante la pérdida de su esposo, quien ha sido asesinado. Martín. Martín. Él es hijo de Álvar González, a quien el autor describe como un joven feo, con el que nadie simpatiza. Se distingue por tener los ojos hundidos y también por demostrar tener muy poca moral. Es, además, uno de los asesinos de su padre. Juan. También es hijo de Álvar González, el mayor de los dos. Al igual que Martín, se convierte en el asesino de su propio padre. Lo interesante aquí es que Álvar González le demostraba mucho afecto. Inicialmente parece una buena persona, pero poco a poco se descubre su verdadera personalidad. Su final es, cuando menos, trágico. Miguel. Es el hijo más pequeño de la familia, que durante mucho tiempo ha vivido alejado de todo ese entorno. Tuvo una discusión con sus padres respecto a su intención de convertirse en monje. Una vez que regresa a casa, las cosas se complican. Resumen de Campos de Castilla La historia de Campos de Castilla está ambientada en la localidad de Vinuesa y Muedra, en Castilla. A pesar de que el autor no ofrece detalles sobre la época en la que se desarrollan los sucesos, queda claro que la trama está cargada de costumbres, sentimientos y un estilo de vida conservador. En algún momento de la obra, el autor da a entender que las acciones que llevan a cabo los hombres pueden ser el resultado de conversaciones con sus mujeres. Esta es la razón por la que entre los personajes existe la duda de quién fue realmente el autor intelectual del asesinato de Álvar González. Conforme la historia se desarrolla y el suceso principal ocurre, los personajes se van transformando en cuanto a su personalidad y asumen los actos que han cometido. La obra está escrita en tercera persona, por lo que hay un narrador que se encarga de contar la historia, pero sin expresar sentimientos u opinión alguna. El autor utiliza frases cortas y profundas, por lo que al leer el libro nos damos cuenta que intenta decir mucho usando pocas palabras. Inicialmente, el desarrollo de la trama es rápida e impactante. El autor ha buscado llegar al momento cumbre de esta manera, ya que desde que sucede el asesinato, la trama se enfoca en este hecho, así como en las consecuencias que tiene para cada uno de los involucrados. Al final, el libro nos deja una especie de moraleja, en el sentido de que los asesinos de Álvar González reciben su merecido, al no conseguir su propósito inicial. Pero el tema no es únicamente el asesinato, también nos habla sobre la tristeza, los celos y las envidias. Gracias por ver el video.